¿Qué pasó con Henry Vaca? ¿Por qué Oriente Petrolero quiere iniciar acciones legales contra este jugador? Bueno, acá en la Burga del Coloso te lo voy a contar. Todo inició por la goleada que sufrió contra el Pragantino por cinco tantos contra cero por la Copa Sudamericana. Inició por una discusión en Camerinos donde Villagra se estrelló directamente con Henry Vaca. Soleto tira algunos golpes, Quiñones defiende a su compatriota y el mono Galarza intenta calmar esta situación en los jugadores. Pero sobre todo por Henry Vaca porque ya estaba hablando cosas por demás, diciéndole que él había traído a estos muertos y entre muchas cosas. Por lo cual el mono Galarza le dijo basta. Y Henry Vaca ya no le respondió con palabras. Supuestamente le dio un golpe en el rostro del director deportivo que levantó un moretón en el labio. Lo cual ocasionó que Galarza presentara ayer su renuncia y hoy Henry Vaca no asistiera a los entrenamientos. Esta sería la razón para levantar acciones legales contra este jugador. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando con este jugador? Ya hace mucho tiempo no se lo ve igual. Ni siquiera fue convocado a la selección boliviana. En muchos partidos está entrando de suplente y ni siquiera de titular. Realmente un gran talento desperdiciado. Desperdiciado.